¡Holi chupoli! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Irene y como veis por el título del vídeo os traigo mis favoritos de mayo Todas las cositas que he usado en mayo, nuevos descubrimientos y cosas que ya conocía que me han encantado y los quiero compartir con ustedes Si quieres ver las cositas que más me han gustado en este mes de mayo, sigue en el vídeo Bueno, vamos a comenzar con los favoritos y lo primero que os quiero enseñar son estas dos brochitas, ¿vale? Esta es de Tarte, que es para la base de maquillaje y la deja súper bien, me la he puesto la base con ella Se extiende súper fácil, no te deja las típicas rayitas, ha sido todo un descubrimiento, me deja una cobertura óptima para mí Porque últimamente me ha dado porque no me quede tan cubriente la base, entonces me la deja muy bonita Es muy fácil trabajar con ella y me la compré en Sephora, ya os lo enseñé en el vídeo anterior Y luego os quería hablar de esta, de Real Techniques, que es la 405 Que la acabo de usar, por eso estaba manchada para el colorete Y es para productos líquidos o en crema Y me encanta porque es así, como biselada Es súper fácil de aplicarse el producto, también me he aplicado el colorete con ella El colorete y el iluminador también Y me encanta, además muy baratita, me la compré en Primor y cuesta sobre 8,75, por ahí Os la recomiendo un montón, me está gustando muchísimo Después os quería enseñar por aquí esto que os lo enseñé en el vídeo anterior, que es la protección solar de Isidin Y es que ya la he probado bastantes veces y es decir que me encanta, que la fama que tiene es súper merecida Y que a día de hoy pues es mi protector solar favorito Algo que no me va a faltar nunca en el verano También os quería hablar del pintalabios que llevo hoy, del labial Es precioso Es el rosa perfecto, así nude Y es este de Bourjois, que os lo enseñé también en el vídeo anterior, ¿vale? De los nuevos que han sacado, que valen sobre 11 euros o por ahí Y bueno, este es el tono, si lo veo, 13, el tono 13 Beige Seller Y queda monísimo Me parece que es perfecto y me lo está poniendo un montón desde que lo probé Porque me ha encantado No sé qué opinaréis ustedes, pero es que me parece súper súper mono Muy cómodo de llevar Y el color es que es ideal Hacía tiempo que buscaba este color y no lo encontraban por ningún sitio Y dice, me encanta No sé qué opinaréis También os quería hablar de esta paletita que no paro de usar Es de Urban Decay, ¿vale? Y son como glitter prensado Mirad, qué hermosura de paleta, por Dios He utilizado todo menos este Ese es el único que todavía no he usado Y me parecen tan ideales Es como súper suave la textura y luego es increíble Os voy a hacer algunos swatches Para que veáis lo que os digo Mirad, impresionante, ¿vale? Ahora otro No me digáis que no es bonito Es que Urban Decay tiene unas paletas tan bonitas Esta es la Party Favor, por si queréis comprarosla Creo que Aurora Urban Decay tenía un 30% en su web, si no me equivoco Yo ya os dije que no iba a comprar más por el problemita que tuve con ellos Y en la página oficial no iba a comprar más Urban Decay Es decir, que en Sephora o en Lufantachi o en otro sitio donde yo he comprado Urban Decay Voy a seguir comprándolo porque es una marca que me gusta mucho Pero me sentí un poco decepcionada Me pica la nariz Me sentí un poco decepcionada con todo lo que pasó Así que lo compraré a través de otras vías Después también os quería enseñar, que os lo enseñé en el vídeo anterior Les dije, correda por él, porque yo creo que se va a acabar Y es esto, que es la mascarilla de labios de W7 Mirad, es que igual que la de la Nesh, es increíble, la textura es igual Es que... y huele de bien Y hidrata muchísimo Por dos euros y pico tenéis 12 gramos O sea, es que merece muchísimo la pena Yo me lo compré en Maquillalia y me compré dos, como os dije Este es el que tengo en uso y el otro lo tengo todavía nuevo Pero es que es increíble Maquillalia sé que está agotado en Primor, no lo sé No lo he mirado, la verdad Y bueno, luego os quería hablar de otro gran descubrimiento Y es el tónico de retinol de Pixi Que ya lo llevo por la mitad Y es increíble desde que lo uso Tengo la cara muchísimo mejor Es principalmente pues para el envejecimiento, para prevenirlo También tonifica la piel, le da elasticidad, lo típico, ¿vale? Pero es que he notado que desde que lo uso me salen menos grano Voy a tocar serrín Porque lo que hace falta es que se me desmine la cara ahora de grano Pero desde que lo llevo usando Es que mirad Muchísimo mejor la cara Es verdad que aquí tengo de haberme tocado uno Pero es que tengo la cara ahora mismo perfecta en comparación como la he tenido en otros momentos O sea que yo creo que es a partir de utilizar este tónico O es que ha dado la casualidad Pero me encanta También al ponerme lo noto como que me cierran poco los poros de aquí Que son los que tengo yo más dilatados O sea que os recomiendo muchísimo Que lo probéis A mí me lo regaló mi novio por reyes Y desde entonces pues no lo había usado hasta este mes Y este mes de mayo le da muchísima caña Y he notado un montón de mejoría Así que os animo a que lo probéis Porque realmente merece la pena También os quería hablar de esto Que es el lofting de Benefit ¿Vale? Que es lo que yo he puesto hoy en los cachetes Y es que da un aspecto como de haberte quemado así natural Que me encanta Me lo he puesto también un poquito en la nariz Pues para ese efecto quemadita Que me gusta a mí del sol Aunque sea muy blanca Realmente Pero da un toque muy bonito No sé qué pensáis Usted también vale para los labios Que el otro día también lo llevaba en los labios Y es que pues se viste mucho Y va como en consonancia con el colorete Y queda muy mono El Benefit nunca lo he probado Pero el Lofting me encanta O sea que os lo recomiendo muchísimo Pero en el vídeo anterior os enseñé Que os lo dejo por aquí el vídeo anterior Porque os lo estoy mencionando todo el tiempo Y diré que vídeo anterior, que vídeo anterior Era un super haul de maquillaje Así que os lo voy a dejar por aquí Para que pinchéis si no lo habéis visto Y allí enseñaba el de Juar de Princes Que imita a este y al Benefit Pero vamos, a muerte Y es buenísimo Porque me lo puse ayer Y es increíblemente bueno Dura muchísimo Queda precioso Tal como este No tiene nada que envidiarle Y vale muchísimo más barato Así que os recomiendo Que os hagáis con él Si no lo habéis probado También os quería enseñar Estos pendientes Que me los compré este año A juego con la pulsera Que me regaló Francis hace dos años Y es que me encanta Es de la gama Power de Toast Y es que es monísimo Ahora me lo estoy poniendo otra vez mucho Por eso en este mes me lo he puesto otra vez mucho Y quería enseñaroslo Porque alguna me habéis preguntado por Instagram Que de dónde eran los pendientes Y os lo iba a enseñar Son súper monos Y todavía supongo yo que estarán Porque me lo compré No sé si era octubre Por ahí Yo supongo que todavía estarán Y si no habrá algunos parecidos Son muy monos la verdad Me los estoy poniendo ahora Muchísimo otra vez A mí es que las cosas van por temporada Y os los quería enseñar Para que supierais de dónde eran Las que me lo habéis preguntado Aunque ya os respondí A las que me preguntasteis Pero para quien no lo sepa Pues ya lo sabéis Que son de todos Y bueno por último Os quería enseñar esto Y diréis ¿Esto qué es? Son chicles Lo venden en Primal Y son de Bubalu ¿Y quién no ha probado esto? O sea Eso está buenísimo Si habéis llegado a esta parte del vídeo Me gustaría que en comentarios Me dejaseis el iconito del caramelo Para yo saber Si lo habéis visto o no Y si os gustan tanto los chicles como a mí Porque yo soy adicta a los chicles Y bueno me encantan Son de la marca Chupa Chuy Y lo venden en Primal Y creo que valía un euro y medio Unos cuantos paquetes Cinco creo o algo así Y están buenísimos de verdad Es que desde aquí Huelen ya No hay ni que abrirlos Increíble Están buenísimos Espero que os haya gustado Mucho 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 el vídeo Que os haya entretenido Sobre todo Y nada Si te ha gustado este vídeo Y te gusta este tipo de vídeo Dale like Si eres nuevo por aquí Suscríbete en mi canal Que me haría muchísima ilusión Que ya sabéis que a los cinco Mil suscriptores Hay una sorpresita para ustedes Y nada Que nos vemos muy muy prontito Mua 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 Mua